Vale gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior de este anime, vimos como el pobre de Bon tuvo una vista del futuro, en la cual el pobre vato ya no existía, y esto es debido a nada más, y nada menos que la comida espantosa de Jor. Al ver que no tenía otra opción al perrito, se le ocurre la brillante idea de ayudar a Lloyd en su chamba, esto para que llegara a casa pronto, y así evitar la comida espantosa de Jor. Dicho esto, Bon inicia su gran viaje en busca de su amo, y a pesar de que al principio no tuvo demasiada suerte, parece que por fin ha dado con el olor de Lloyd, aunque Bon no se esperaba a que Lloyd se encontrara en una importante misión, la cual consiste en encontrar un suero de la verdad. Al ver que Bon se encontraba en el lugar, Lloyd le pide que se vaya, aunque al pensarlo un poco, se da cuenta que el olfato de Bon puede ser de gran utilidad en esta misión. Dicho esto, ambos lograron infiltrarse con éxito. Aparte, Bon, gracias a su habilidad de poder ver el futuro, se da cuenta que pronto llegarán investigadores. Al informar a Lloyd sobre esto, a este último se le ocurre la brillante idea de hacerles una emboscada, la cual termina excelente, y de esta forma Lloyd termina su misión, y de paso, Bon logró salvarse de morir por una comida intoxicada. Tras esto pasamos a Eden, donde Demian se encontraba algo fastidiado, pues ha estado estudiando como loco para obtener estelas. Pero al dormir de más, el director lo castiga. Por otra parte, al ver esto, los amigos de Demian no lo dejan solo, aunque ahora los tres chicos se someterán a un castigo más intenso, pues el director los manda a una expedición en el bosque, y aunque al principio los chicos tuvieron sus dificultades, nos damos cuenta que los tres chicos se la pasan bien, y Demian se da cuenta que de vez en cuando es bueno descansar. Tras esto, el capítulo comienza con Yuri, quien se encontraba haciendo una misión bajo cubierto, esto para capturar a un tipo acusado de espionaje, y al ver que el vato se encuentra ahora con las manos en la masa, la seguridad regional tiene autorización para poder arrestarlo. Aunque como de costumbre, el tipo anónimo no se da por vencido y planea escapar de la ley, aunque es reducido por Yuri, quien al igual que su hermana, cuenta con capacidades físicas bastante buenas, aunque obviamente no se comparan a las de Yor. Ya con el trabajo finalizado, el teniente asigna a Yuri a otra misión, pues últimamente han habido varios periódicos y revistas con supuesta información falsa, pues en dichos artículos se habla mal de Ostanía, aparte también hablan acusando a Ostanía de conspiraciones que supuestamente son verdad. Por eso mismo, la misión consiste en saber quién es el encargado de la venta clandestina de dichos artículos, y esto lo obtendrán al investigar a uno de los autores llamado Franklin Perkin. Al ver esto, Yuri tendrá que investigar al tipo, esto para sacarle información acerca de la productora de los artículos. Al saber todo esto, Yuri acepta la misión encantado, y así inicia su jornada investigando todo acerca de Perkin. Desde qué hora se levanta hasta su horario laboral, qué tren toma para ir a su trabajo, y en qué restaurante se reúne con sus colegas. Todo esto hasta llegar al final del día, en donde Perkin toma tiempo para relajarse. Al ver todos los datos recopilados por Yuri, el supervisor de este último se impresiona, pero también le dice al chico que debe descansar, ya que ha trabajado sin parar por tanto tiempo. Aunque Yuri se niega, ya que parece que ha escuchado algo, pues resulta que la casera de Perkin se encuentra furiosa con este último, pues no ha pagado la renta del mes pasado, y al ver que no tiene de otra, lo amenaza, diciéndole que al día siguiente quiere su dinero, de lo contrario lo echará a la calle. Tras esto al tener la presión de su casera, Perkin se pone manos a la obra, y se la pasa por todas las calles tomando fotografías, esto para buscar algo que deje mal a Ostanía, pero al no encontrar nada, Perkin ve a unos niños jugando, y les tira a la basura su arma de juguete. De esta forma toma fotografías de los niños buscando en la basura, y esto lo aprovecha para crear un artículo sobre la pobreza extrema de Ostanía. Esto molesta a Yuri, pero parece que no puede hacer nada hasta tener más pruebas de Perkin. Dicho esto, notamos que este último ya ha escrito el artículo, aunque Perkin es detenido por su padre, quien le dice que ya no trabaja en esas cosas peligrosas, aunque Perkin resalta que todo esto lo hace para tener dinero, pues si tan solo hubiera tenido dinero en el pasado, quizás su madre no hubiera muerto. Esto hace pensar a Yuri, aunque deciden ignorar sus sentimientos. Tras esto Yuri continúa vigilando a Perkin, y es aquí donde se da cuenta que este último aprovecha su puesto de trabajo en la mensajería, esto para meter sus cartas con los artículos ya escritos, y esta prueba es suficiente para declarar a Perkin culpable de difamación en contra de Ostanía, y rápidamente es capturado. Pero aquí Yuri aclara que pedirá ayuda económica para el padre de Perkin, pues al estarlo investigando, se dio cuenta que Perkin es alguien muy apegado a la familia, cosa que no le quita las consecuencias de sus malos actos, pero es algo digno de admirar. Tras esto Yuri es felicitado por sus jefes, y rápidamente quiere contarle todo a su hermana, aunque parece que su buena vibra acaba, esto al darse cuenta que Lloyd se encuentra en casa, aunque igual su hermana parece felicitarlo, y le agradece a Yuri su presencia, cosa que activa los sentimientos norteños de este último. Tras esto pasamos con un segmento del anime favorito de Anya, en donde vemos que Botman, el personaje principal, es un espía super habilidoso, alguien que no puede evitar conseguir todo un harem en el transcurso de sus misiones, aunque esto también fue lo que ocasionó el final de Botman. Tras esto notamos a un Lloyd super confundido, pues parece que el anime no se apega a la realidad en nada. Luego de esto pasamos a un extra, en donde notamos que Anya quiere subirse a un oso polar mecánico, aunque Lloyd no entiende por qué le llama tanto la atención un juguete todo feo, esto hace que Anya haga todo un berrinche, lo que obligó al pobre de nuestro prota a cumplirle su deseo. Dicho esto, el juego parece todo aburrido, y sin duda hace pensar a Lloyd que no entiende para nada los gustos de los niños. Extra 2 Anya parece que quiere tener deseos de ir a la playa, pero al no estar cerca de la costa, Lloyd la lleva a unas piscinas, aunque al estar nadando, Anya lee la mente de los niños, y se da cuenta que todos se han hecho pipí, cosa que deja traumada a la pobre niña. Extra 3 En Eden los niños parecen no tener problemas al despertarse a la hora correcta, por otra parte Lloyd tiene que luchar con Anya, esto para que la pobre chica llegue a tiempo a su escuela, cosa que parece no logró, y así termina el capítulo número 3 de este anime. Y bueno gente, gracias a todos por ver el video, suscríbete para no perderte los siguientes capítulos de este, y muchos otros animes de temporada, y bueno yo ya sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!